¡Suscríbete al canal! Te llamábamos, fundamentalmente, porque estábamos viendo este plan orquestado para atentar contra Cristina, y nos llamaba la atención, y parece que, bueno, de casualidad lo estábamos hablando más temprano y encontrábamos un audio de Juliana y Tulio también en la misma línea, esto de gente que vende copos de algodón o nuevecitas de algodón de azúcar en una marcha nuestra, y nosotros decimos, siempre hemos visto choripanes, nos llamó la atención que esta gente no estaba en un parque infantil, o en un parque de diversiones, en una plaza, festejando el Día del Niño, vendiendo copitos de... se siente la bata de los copitos, digamos. ¿No hay una inteligencia, algo que proteja a Cristina de este tipo de cosas, o que pueda divertirlo? Ya, a ver, a mí me gusta frente a, digamos, yo opto en esta etapa que se puso en claro la criminalización de Cristina, de poner el foco en los responsables más que en los errores, ¿no? A mí me interesa mucho que se vea claramente que la sociedad argentina, no desde ahora, sino desde muchos años, un sector de la sociedad argentina, obviamente minoritario, pero intenso, está cargado de odio al movimiento nacional y popular y a sus referentes, situación que ha sido evidente en distintos momentos de la historia. Recordemos la prisión que sufrió Yrigoyen, la prisión inicial de Perón, el exilio posterior, la permanente satanización de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, esto es parte de la derecha argentina que, con muchos recursos y mucho dinero, lo que hace es comprar medios de comunicación, comprar propagandistas, comprar pseudo periodistas, que no son más que mercenarios al servicio de intereses corporativos, para sembrar, como ya lo hizo Goebbels en la década del 30, una demonización de un sector de la sociedad y específicamente de algunas personas privadas, como en este caso Cristina Fernández de Kirchner. Ahora bien, si ha habido inteligencia, como siempre, ha habido en relación a estos grupos de derecha que se la pasaron utilizando la inteligencia oficial en época del macrismo, en época de la dictadura, para perseguir, para secuestrar, para desaparecer, a mí no me cabe la menor duda. Y creo que en realidad esta banda, que muchos quieren inferiorizar o minimizar porque son lúmpenes o marginales, no lo son de ninguna manera como no lo era tampoco Adolf Hitler en 1923, cuando intentó dar un golpe en Múnich antes de caer preso. Es decir, que el hecho de que sean lúmpenes o marginales no les quita ni peligrosidad, ni articulación con la derecha estructural argentina, la misma que nos endeudó, la misma que tiene sede, creo yo, en Miami y que trabaja desde las embajadas de Estados Unidos en la región. Esta, a mí me preocupa mucho estos grupos de jóvenes, porque son jóvenes, neonazis, que pululan y que realmente dan temor, generan temor en la población porque tienen una articulación y como vos decís, no, no, no son para nada improvisados ni tontos. Pero lo que yo decía de los copitos no es fundamentalmente porque no se haya podido advertir, sino que es como una burla, Jorge, yo lo siento de esa manera, como una burla de la inteligencia del resto, ¿no? Es decir, vendemos copitos de azúcar. Es algo burdo en una marcha nuestra, ¿entendés? O sea, como una sensación de burlarse. Sí, yo creo que no da para tanto, me parece a mí, ¿no? Pero, digo, me parece que es parte de una, digamos, cuando nosotros vamos a, en todo caso, a saludar a Cristina y a bancarla por una persecución judicial en el marco de la criminalización política de nuestro país, la verdad que no estamos pendientes. Porque yo estaba, alguna de esas noches probablemente en la que estaba en Copito y yo tampoco me di cuenta, sinceramente, porque estábamos pendientes de otra cosa previo, obviamente, al atentado. Pero bueno, ahora con la luz, con el diario del lunes, uno empieza a tomar conciencia de que... Conciencia de alguna situación. Efectivamente, de que debemos estar infiltrados, como lo han hecho siempre, ¿no? En el movimiento nacional y popular han puesto... Recordemos a ese muchacho que se llamaba niño infiltrado en la Madre Plaza de Mayo, que terminó siendo Astiz, que marcaba, que marcó a las primeras madres para secuestrarlas. Es decir, la derecha en nuestro país no tiene límites. Es la misma derecha, la continuidad de la misma derecha que bombardeó la Plaza de Mayo. Es la misma derecha que secuestró 30.000 compañeros y compañeras. Es la misma derecha que vive en el piso de arriba de Cristina. Es decir, no, no, no hay. Hay una continuidad histórica. Tanto en esa derecha criminal, odiadora, racista, que desprecia a todo lo que tenga que ver con los trabajadores, con el pueblo, con los sindicatos, con los laburantes. Y del otro lado, aquellos que las mayorías sociales, a veces no conscientes de sus derechos, sus demandas y su posibilidad de realización, que en algunos sectores termina siendo engañada por este discurso mayoritario de la trifecta mediática, pero que a grandes rasgos respeta esa tradición de lucha contra la oligarquía. Bueno, estamos ahí en esa pelea. La verdad es que enhorabuena, ya sea por azar o por impericia, no salió esa bala. Tenemos que repudiar y juntarnos para evitar que la derecha se consolide en el gobierno. Y eso, bueno, es una dura batalla de acá hasta el año que viene. Y esperando, como en mi caso, que Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata. Por supuesto. Y realmente, en este momento que estamos con esta situación de Cristina y tan crítica, ¿vos creés que de cara al 2023 habrá posibilidad de que Cristina sea candidata? Ya, yo creo que, por supuesto, que hay posibilidad. Hay que ver si otros factores se juntan. Si ella está dispuesta, porque implica obviamente quemar vida eso del gobierno y la gestión tal cual la vive y la ha vivido Cristina o Néstor, te consume, es un nivel de exigencia enorme que la gente ni siquiera... Sobre todo para aquellos gobernantes, insisto, como Néstor, Cristina, que laburan mucho, ¿no? Para un tipo como Macri, que es un vago, que laburó ni siquiera cuando fue a la presidencia. Pero para alguien que se toma con conciencia propia y crítica las necesidades de su pueblo, bueno, es muy devastante. Yo espero, sueño, con hacer campaña por Cristina. Por supuesto que si ella declina eso, y yo considero a Cristina mi referente, la máxima referente del cambio nacional y popular. Y si no es ella, y el Frente de Todos considera con su acompañamiento que debería ser otra persona, por supuesto ahí estaremos, porque acá dentro del Frente de Todos hay contradicciones, hay diferencias. En la derecha hay certezas, y la única certeza fundamental que tienen es la persecución, la destrucción de los derechos, la destrucción del sindicalismo, la manipulación de los derechos de los trabajadores, etc. Así que prefiero vivir en las contradicciones del Frente de Todos, y no en las certezas de un enemigo que lo único que hace permanentemente es destruir y llevarse la tajada del león de la riqueza económica de nuestro país. Mientras tanto, Jorge Loeffer avanza y es el mayor fantasma de todos, porque de hecho el juicio de Cristina sigue adelante, y en este momento están con los alegatos de las defensas, y bueno, se espera que para fines de noviembre, diciembre, terminen los alegatos de las defensas y se dicte un fallo. ¿Vos qué crees de esto? ¿Que estas situaciones van a influir en el ánimo de los jueces? ¿Van a pensar dos veces antes de hacer una macana? Mira, yo creo que como dijo Cristina, el fallo ya está escrito. Lo escribieron entre Mañeto, la Embajada de Estados Unidos y Macri, ¿no? Bueno, el fallo ya está escrito, es un fallo de un tribunal, luego quedará la apelación ante la Cámara de Casación, que es la que controla los fallos de los tribunales, y luego quedará la Corte Suprema. Ahora, todo ese periplo dura años, hasta que un fallo queda firme, razón por la cual, desde mi punto de vista, la candidatura de Cristina no vería de ninguna manera, no se vería cuestionada. Recordemos que Macri asumió la presidencia de la Nación bajo la acusación de un plenaje, y recién le levantaron el procesamiento una semana después de haber asumido la presidencia, ¿no? Es verdad que en aquel momento no se llevó a cabo el juicio, porque, bueno, la derecha compra jueces, y la familia judicial o el partido judicial es parte del macrismo mayoritariamente, no todos, por supuesto, ¿no? Pero como dropi, en un 70-80%. Entonces, bueno, como pasó muchas veces en la historia, acá estuvo preso Perón y lo sacamos un 17 de octubre. Acá, la Corte Suprema, miserable y mezquina, hizo el 2x1, hicimos una marcha y tuvieron que dar marcha atrás. Es decir, que hay espacio para pelear y vamos a pelear, como ha peleado nuestro pueblo sistemáticamente a lo largo de la historia, y cualquiera de las posibilidades nos encontrará en la calle, seguramente, codo a codo, para defender un proyecto de país, que hoy expresa claramente Cristina, ¿no? Seguro, seguro. Igualmente, vos crees que este fallo, este fallo obviamente afecta en cuanto a la imagen pública, pero bueno, igual yo calculo que el electorado de Cristina es un electorado fiel y que no se va a dejar llevar por los medios hegemónicos para donde ellos quieren. A Perón le hicieron 114 causas y volvió a ser presidente después de esas 114 causas. Acá nunca la carta está echada definitivamente porque hay un actor clave en la historia de este país que es el Movimiento Nacional y Popular. Y eso, cuando los sectores de la derecha ven millones de personas en la calle, se cagan en las patas. Esperemos que el pueblo sea capaz de responder a las provocaciones permanentes que estamos sufriendo. Seguro. Jorge, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios. Sabemos que siempre que te hemos convocado contamos con vos, así que te agradecemos eso también. Y te mandamos un beso grande desde acá y gracias por esta nota, ¿sí? No, gracias a ustedes porque hacen comunicación popular y yo me siento identificado con lo que hacen. Un fuerte abrazo para todos y todas y seguramente estaremos disponibles para otras charlas. Abrazo grande.